La verdad que esto para nosotros es un sueño, porque esta obra jamás hubiésemos pensado que la podríamos realizar. El club va a contar con dos accesos separados, uno para locales y otro para visitantes. Una cancha de pasto sintético hecha a nuevo y la remodelación de los vestuarios y sanitarios para jugadores y árbitros. Además, la remodelación del tinglado, que va a ser un polideportivo para practicar deportes y para realizar eventos culturales. Con los chicos que practican fútbol, hoy en día debemos ser entre 150 y 250 personas, a los cuales se van a sumar muchas más. Gracias al doctor Alberto Rodríguez Sá, vemos un sueño hecho realidad. Gracias por ver el video.